Matías Cravero, felicitaciones, poleman del TC2000, comentame un poco cómo fue la clasificación, cómo se llega a este gran resultado. Hola, buenas tardes para todos. Sí, la verdad que es nuestra pole, nuestra primer pole en la categoría. La verdad que el auto anda muy, muy bien. Y bueno, con esto se llega con sacrificio teniendo el auto que tengo, obviamente, y nada, trabajando día a día. ¿Cómo se dio la vuelta del tiempo que te permite llegar a esta pole? La verdad que yo aposté a dejar las cuatro gomas cero para la clasificación. Varios las pusieron antes en el entrenamiento para medirse y eso. Pero como yo sé y tengo bastante claro que la goma nueva con el brillo tiene un plus importante, me la jugué a apostar toda la clasificación. Y bueno, era la primera vuelta, todo nada. Y bueno, así me salió la vuelta. Matías, ¿de cuánto sirvió también el desarrollo del auto a lo largo del día y también tu experiencia en este circuito o también has corrido con el zonal? Sí, la verdad que corré una sola vez y no me había quedado bien claro el circuito, que fue con el turismo nacional fechas atrás. Pero bueno, la verdad que ahora sí le agarré bastante la mano al circuito, cada vez me gusta más. Muy, muy técnico, que tenés que esperarlo muy, mucho el auto, que es lo que más se me estaba complicando a mí en las carreras anteriores. Pero bueno, la verdad que pudimos estar bien adelante. Ahora, ¿qué se espera para este sprint y también para mañana en la final? Nada, terminar la carrera y mañana con todo a tratar de hacer podio. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias a vos.